Bueno, es de más que una entrega, es un mensaje que queremos mandarle también a la población, de que las instituciones debemos unirnos. El día de hoy nosotros recibimos este camión, 16 metros específicamente de asfalto. El dinero no lo vamos a cuantificar porque lo que queremos es realmente mandar ese mensaje de unidad entre la gobernación, la alcaldía y las alcaldías municipales. Es para que el ayuntamiento con sus brigadas puedan resolver el problema de algún bacheo de hoyos que tenemos en la ciudad, que se han estado haciendo con cemento, pero que el asfalto comparta más con asfalto. Por eso, el licen, como les decimos a Domingo Esteves y el ingeniero Pilarte, yo sé que han venido con mucho amor y mucho agrado a recibir esto, que nosotros lo hacemos también con mucho amor para que la gente entienda de que las cosas se pueden hacer mancomunadas y que la gobernación, este no es el primero, sucesivamente vamos a estar recibiendo, mientras se vaya echando aparte en la carretera más o Santiago Rodríguez, siempre va a haber camiones disponibles y nosotros queremos que siempre siga así, que sea con la alcaldía municipal, que es lo que se hace a la gente. Por eso le hacemos entrega aquí para que ellos le den el mejor de los usos a este material que nos llega desde Santiago, desde otras públicas a Santiago. Bueno, cuando nos enteramos a través de Raimundo de la disponibilidad de este material, le informamos que íbamos a conversar con el cínico, le llamamos, él está en otras actividades y nos instruyó a que conjuntamente con el ingeniero Pilarte pues que recibamos el material que se le va a dar el uso que requiere la población, a aplicarse donde hay hoyos, y nosotros venimos con mucho gusto a recibirlo, el ingeniero ya es quien tiene la línea maestra en el sentido de la aplicación, porque es el que sabe de eso, y nos sumamos de verdad a lo que dijo nuestro amigo César en principio, un mensaje que debe irradiarse, que debe caminar, que debe continuar de unidad, porque si las autoridades de un pueblo no son capaces de vincularse para la solución de problemas a ese pueblo, pues evidentemente que no habrá mucha alternativa. De modo que agradecemos al licenciado Centiler su gestión, y el ayuntamiento le va a dar el uso debido para beneficio de toda la población de Sabaneta. Quiero agradecer a Raimundo Infante, porque hace días Raimundo había conversado con nosotros y sobre esta situación inmediatamente llegó este material, nosotros hicimos contacto con Raimundo para que la gente sepa que también los comunicadores sociales, como ustedes, también hacen su gestión social en favor de la población. Vale, reconocimiento. Gracias. 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 Gracias.